Reciban de parte del Departamento de Inglés y el Departamento de Matemáticas del CTP Fortuna Navagas un cordial saludo. El tema que les traemos el día de hoy corresponde a símbolos y elementos que no se identifican como guanacastecos. Los símbolos son aquellas imágenes creadas culturalmente para representar a provincias, estados, naciones y países, los cuales necesitan ser reconocidos por organismos internacionales de diversa índole y por otros estados de la comunidad internacional. Estas representaciones visuales o verbales pretenden crear un sentimiento de identidad nacional a partir de la vivencia de valores, tradiciones, creencias y costumbres más significativas de un país. Los símbolos regionales de Guanacaste evidencian a través de diferentes elementos simbólicos todo lo que es el ser guanacasteco. Dentro de los más representativos encontramos la bandera, el escudo, el himno y el árbol de Guanacaste. Sin embargo, existen más elementos que nos caracterizan y de los cuales nosotros nos debemos sentir orgullosos por nuestras raíces. La bandera de Guanacaste está constituida por tres franjas horizontales, azul, blanco y verde, y un triángulo rojo entre ellas en el lado izquierdo. La franja azul significa el cielo diáfano que predomina en la provincia, principalmente en La Pampa. Durante el verano es un manto zafiro en la fertilidad de los días. La franja blanca simboliza la amistad sincera, la hospitalidad y la paz que perdura en la tierra guanacasteca. La franja verde es el follaje del árbol de Guanacaste, los pastizales, los cultivos, el trabajo de todos y todas las guanacastecas. El triángulo rojo exalta el corazón generoso del guanacasteco y la guanacasteca, su afecto y su alegría tradicionales, su valor y espíritu de lucha demostrado en múltiples oportunidades. En la bandera de Guanacaste se reúnen la bandera de Costa Rica y el verde distintivo guanacasteco. Es un símbolo de esplendor espiritual, se debe respetar y utilizar en todo acto cívico que se lleve a cabo en la provincia, y fue creada por el distinguido ciudadano tilaranense Eddie Alvarado Herrera. El escudo de Guanacaste se destaca por su esplendor esencial, sobresaliendo la frase inmortal de la patria por nuestra voluntad, creación popular que cristalizó el hecho extraordinario de la anexión el 25 de julio de 1824. Este acontecimiento florece en nuestra historia, como huella inmarcesible en el corazón radiante de nuestra patria. También aparece el árbol territorio, el bellísimo Guanacaste, en la plenitud de la Pampa, que se pierde en el horizonte a la luz del cielo rojo durante la época seca. Fue aprobado en el año 1929 mediante el decreto número 17936. Su autor es anónimo. El himno de Guanacaste Expresa los valores de Guanacaste eterno, unión indisoluble de personas y paisajes, en áreas del progreso regional y nacional. La primera estrofa nos presenta la feracidad de la tierra guanacasteca, y el acontecimiento trascendental de la anexión. En la segunda se destaca la belleza natural de Guanacaste, fuente de progreso humano. La tercera es la alabanza al hombre guanacasteco, que junto con las mujeres de la provincia, marchan seguro bajo el sol provincial, tras el ideal forjador de los pueblos. En la cuarta estrofa sobresale la fusión espiritual por la patria mediante el valor esencial de la paz. El himno es el canto que simboliza a todos y todas las y los guanacastecos, conjunto de características y valores que singularizan nuestra patria regional. Se debe cantar en todo acto cívico que se realice en Guanacaste. El árbol de Guanacaste Luce majestuoso en la inmensidad de la pampa, adornado con los nidos colgantes de las oropéndolas. Embellece tanto la finca del hacendado como la parcela del congre. Fue declarado símbolo nacional el 31 de agosto de 1959, durante el gobierno del licenciado Mario Echandi Jiménez. Decreto número 7 El fruto del árbol tiene forma de oreja, lo cual fue utilizada por nuestros antepasados para lavar la ropa. Su fresca sombra invita al descanso en los calurosos días de verano y su nombre está presente en historias de amor de muchos guanacastecos y guanacastecas. El árbol de Guanacaste se tomó en cuenta como símbolo nacional debido a que para muchos la gran sombra que da este bello árbol se asemeja a la protección que el Estado nos brinda a todos los costarricenses. En los calurosos días de la época seca, proporciona sombra a los habaneros y al ganado. Su madera es fácil de trabajar y se usa en tablas y vigas para construcciones, utensilios de cocinas, canoas, ruedas de carreta, muebles, carrocería y enchapes. Es resistente al fuego y al comején, durable en el agua y en suelos húmedos. La madera seca no tiene olor, aunque la serrín les pide un olor penetrante. Además encontramos otros símbolos y elementos que nos identifican como guanacastecos, entre ellos los hielos. Las flores regionales de Guanacaste son el malinche, que igualmente embellece los solares de los pobres y las mansiones de los ricos. También está la huelenoche, porquídea blanca utilizada por las mujeres de antaño. Tanto la campesina como la hija del hacendado, para adornar su cabellera y por su aroma atraer a los hombres. La carreta guanacasteca A diferencia de la carreta típica costarricense, la de guanacaste se caracteriza por exhibir el color y textura original de la madera, lo cual le da un toque más rústico y humilde, pero con una gran belleza artesanal. Además, a veces no presenta las paredes de aquella, pues en este caso no se usa para transportar granos, sino madera en forma de troncas, raíces y gramos. La marimba es el instrumento musical que más ha conquistado el corazón del pueblo guanacasteco. Alegra los casamientos, los turnos, las fiestas cívicas y religiosas en toda la provincia. El decreto número 25114C del martes 3 de septiembre de 1996, en su artículo número 1, declara la marimba como instrumento musical nacional. Alrededor de ella gira gran parte de la actividad artística y cultural guanacasteca. Es de origen africano. Fue introducida por los esclavos negros traídos por los primeros conquistadores de la América en su país. El quijongo. Era usado por los chodotegas como arco para lanzar flechas y posteriormente fueron encontrando las posibilidades musicales que podían obtener, agregándole una jícara y una caja de resonancia. Su origen viene de las raíces chorotegas y su sonido podría ser místico como el sonido del viento entre el bosque. Otros elementos que debemos agregar son el sabanero guanacasteco, trabajador del ganado, especialista en arriar, ordeñar, lanzar, montar toros y amanzar bestias, pilar en las haciendas, forjador de la provincia, imagen eterna de Guanacaste. El campesino y el espejo. Figura relevante en la provincia de Guanacaste. Espeque. Palo puntiagudo usado para sacar plantas con sus raíces y abrir hoyos para sembrar. Campesino y espeque. Con el jicarón o sembrador. Conjunto de esperanza en el surco. La semilla que ha germinado en nuestra tierra. Horizonte dorado de espigas en el porvenir guanacasteco. El campesino con el espeque. El cumbo y calabazo. La hacienda ganadera. Grandes extensiones de tierra en manos de un pequeño grupo de propietarios, la mayoría asentistas y que constituyeron la unidad productiva dominante en Guanacaste. Dedicada desde la época colonial básicamente a la ganadería extensiva. Estos latifundios, en casi todos los casos, fueron propiedad de personas incluyentes de Nicaragua o de la región central de Costa Rica, especialmente de Cartago. Las haciendas fueron dedicadas a la crianza de ganado, el cual deambulaba libremente por los sitios porque no había cercas ni linderos precisos. Fueron muy extensas si se les compara con las fincas de la región central del país, pero muy reducidas si se les compara, por ejemplo, con los grandes latifundios ganaderos mexicanos de aquella época. Lavanderas y areneros del Tempísque. El río Tempísque es para los guanacastecos lo que sería el Nilo para los egipcios. Los beneficios que de él se extraen son muchos, por ejemplo, como vía de navegación desde mucho tiempo atrás. El río posibilitó que los habitantes de la región se trasladaran en pequeñas y medianas embarcaciones que desembarcaban en puertos de cabotaje a lo largo del río. Esto, a su vez, posibilitó el intercambio y venta de mercancías, dinamizando la economía de la región y vinculando la región con otras. También la pesca, la extracción de arena que para muchos guiladelfinos permite el sustento de las familias, para labores domésticas como lavar ropa u utensilios de cocina, para la diversión y socialización de las familias. En fin, el río es un símbolo de vida, trabajo, belleza e historia. Iglesia colonial de Nicoya Hasta el año 1544 se dirigió la parroquia de Nicoya, la más antigua establecida por los españoles en nuestro territorio nacional. Dedicada a San Blas, la primera ermita fue construida posiblemente de paja. La iglesia fue destruida por un incendio en 1634, lo cual significó una gran pérdida, ya que con la edificación se fue también el archivo donde se guardaban valiosos documentos. En 1644 se edificó una iglesia de Calicanto, techada con teja. El templo parroquial levantado en la primera mitad del siglo XIX fue declarado reliquia nacional mediante ley número 141 del 28 de julio de 1923. La iglesia actualmente es Supragania de la diosa Cité Tilarán de la provincia eclesiástica de Costa Rica. El Departamento de Inglés y de Matemáticas les agradece su atención. A la vez, les estamos a vivir estos días con mucho orgullo. Nunca nos olvidemos de nuestras raíces y vivamos, como lo dije anteriormente, orgullosos de todo lo que representa para nosotros cada uno de estos elementos regionales, cada uno de estos símbolos regionales para nuestra historia. Muchas gracias.